Mi cinco sentidos son pa' ti Mi tiempo pa' ti Mi mano a sujetarte a ti Y mi alegría pa' que la bebas toda tú Deja que te cuide la jala Tu jala Anda Déjame que te acompañe que no es momento de andar sola Bravo Hermosa Muchas gracias ¿A ti algún hombre te ha levantado la mano? No Vamos mi padre cuando me ha tenido que dar algún guantacillo porque me he pasado de lista de chicas no ha pasado nada pero eso no es levanta la mano eso es una espabila picha ¿Y tú has abofeteado a alguien? No, vamos no hemos dado algún guantacillo de broma pero no no cuando era chica me peleaba con los niños pero porque era un poco chico también Ya ¿Hay sangre gitana en tus venas? No, que yo sepa no Pero me encantan los gitanos Mi primer ligue fue gitano Era gitano y es gitano el David Cuando era muy chica y mi primer amigo cuando llega a Zafra Sí se ve que eres muy gitanita Se me decían cuando era chica Tú tienes que ser gitana ¿Y qué fue de ese gitano? No, ese gitano sigue siendo amigo mío y además toca más de una vez con Falete y sigue siendo mi amigo y sigo viéndolo ahora está en Barcelona ¿Tú le has dedicado mucho tiempo al amor? Todo Todo El amor es lo que nos mueve Vamos, que no puedes vivir sin amor Yo creo que ninguno Hasta el ser más malo o más peor todo el mundo se ha movido por amor o por falta de amor Vamos, que no puedes hacer el amor sin amor Es que el amor se hace todos los días Desde que te levantas hasta que te acuestas Qué suerte Se debe, ¿no? Pero no me refiero al físico, ya se lo llamo follar Ah, le ha dado, sí Sí, al físico me refiero a follar, pero... Claro, claro ¿Alguien te ha follado hasta el corazón? Claro Hasta el alma misma Está bien Pero es preferible con amor, ¿no? Hacerlo preferible Siempre hay amor O siempre debe haber algo de amor Siempre hay algo Sí, tú al amor, ¿qué le pides? Al amor Que sea verdad de momento Que sea de verdad Siempre Y le pides libertad Claro Y le pido que me enseñe Y abrazos, ¿no? Sí, eso sí Y tú que eres tan libre No importa No te importa ser prisionera del amor Hombre, me importa cuando me hace daño por dentro No daño físico, que también es físico Cuando te duele por dentro te duele el cuerpo entero Pero es inevitable A ti te duele el amor Claro ¿Qué? ¿Te entra un dolor aquí? Sí ¿Sí? ¿Qué es? Una aprehensión ahí Sí Sí Una aprehensión ahí Hasta eso llega Tú eres tauro, ¿no? Uh-huh Toro ¿Todo qué? Toro, toro Un toro Un torito ¿Y ha habido cuernos? A mí me los han puesto Pues supongo Eso no lo sé Pero sí, seguramente alguno Pero bueno Lo que hay ¿Cómo lo llevas tú eso? Hombre, si no me entero, bien Como me entere, duele Duele Solo duele Duele ¿Cómo que solo? Quiero decir que no saca la faca ¿Eh? Que no No agredes ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, ha habido agresión En cambio tú eres fiel ¿Eh? Buena respuesta Tus manos te han dado mucho gusto Sí Oye Y ya siguen dando Qué bien Qué alegría Claro No sabemos la suerte que tenemos Es verdad Como no nos falta nada No sabemos lo importante que es la salud Y tener todas las partes de tu cuerpo Eso es extraordinario Parece que las chicas no tienen una relación muy natural con la masturbación, ¿verdad? No No sé Supongo que es como más tabú Pero yo creo que en secreto lo tenemos más Cada vez más A lo mejor son más nuestras madres Sí Les pesó más todavía la educación que a nosotras Nosotras nos la hemos saltado ya un poco más Y ellas se van liberando poco a poco Yo creo Y esa expresión de tú entiendes Eso qué es Que la escucho mucho No sé, pero se supone que está más correcto decir ¿Me explico? Pero no hay que dar explicaciones a nadie Tantas explicaciones Coño, cada uno hace lo que quiere ¿Te gusta que los homosexuales puedan casarse? Por supuesto Cada uno haga lo que quiera Y tú vives rodeada de tíos Sí Qué bien De un brazo De chulazo Y de chulazas ¿Te entiende mejor con los tíos que con las tías? Me entiendo muy bien con las chicas también Pero siempre sí he tenido muy buenas Y desde que era más cani siempre tenía Estaba más con chicos que con chicas Pero tengo un... He tenido la suerte de Tener un grupo de niñas Que nos hemos ido encontrando Amigas que íbamos juntas a algunas al colegio Y otras que nos hemos encontrado en el camino Ahora ahí en Madrid Y nos cuidamos horrores Somos unas poquitas Somos como seis hijos por ahí Que nos adoramos Cántate algo ¿Qué quieres que te cante? Te canto Te canto Un trozo de María Que es un tango argentino ¿Ah, sí? Que preparamos entre Miguel y El Bicho ¿Lo conoces? El Bicho, claro Grande, grande Y Dieguito Que también lo conoces Dieguito, el ratón de los delincuentes Sí, también Y nos hicimos una versión de un tango Que se llama María Para el corto de un colega Y la verdad es que Salió ahí bonita No sé ¿Te canto un poco? Sí Ya que cuando me lo dicen no me mola No sé Eso era un puerto Que marcaban ausente Oricentro de sombra Y un pasado De sol Pero tus manos buenas regresaron Presente pa' calmar Mi fiebre De maya y ta' de amor Un otoño te fuiste Tu nombre era María Y nunca supe nada De nada De tu rumbo infeliz Si eras como la calle De la melancolia Que llovía Y llovía Y llovía Sobre la tarde gris María En la sombra de mi casa Es tu rostro el que traspasa María Que estuvo muy chica y triste La del día en que dijiste Ya no hay nada entre los dos María La mamía o la lejana Si volviera otra mañana Por la calle Y la de mi casa Bien No hay nada Gracias 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 por ver el video.